Usted ha tenido la oportunidad de tener acceso a, y ya lo decíamos antes, a entes operadores de justicia en los Estados Unidos. ¿Considera que ellos realmente tienen arraigado el concepto de que Honduras es un narcoestado? Definitivamente, definitivamente. Participé en un foro internacional hace un mes más o menos, y la conclusión era que Honduras es un narcoestado. Y eso afecta a las inversiones, obviamente. Afecta a la imagen del país. Pero el tema es que tenemos que entender que la justicia internacional va a velar por sus intereses. Vean los millones que incautan de propiedades y todo. Y cuando los incauta la DEA y hace todo, queda para el tesoro de los Estados Unidos, no para Honduras. Entonces, mientras no tengamos esa institucionalidad aquí, con la fortaleza necesaria, porque aquí es donde se cometen los delitos. Aquí es donde se perjudica. Los dañados somos más nosotros. Pero cuando se hacen estas incautaciones y todo, que las hacen organismos internacionales, todos esos bienes quedan para el tesoro de Estados Unidos en este caso.